Trompedemia, episodio número 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Trompedemia, el podcast semanal en el que trataremos de todo lo relacionado con el mundo de la trompeta. Noticias, actualidad, historia, buenas prácticas, entrevistas, de todo esto y mucho más hablaremos en este programa. Yo soy Carles Raya, profesor y trompetista profesional y te invito a escuchar tu podcast favorito de música. Así que, ¡empezamos! Hoy, episodio número 4 del viernes 17 de junio de 2022, programa en el que continuaremos con la serie monográfica sobre la evolución e historia de la trompeta desde el inicio hasta la actualidad. Te recuerdo que una vez terminado este monográfico, tendrás disponible un libro digital con toda la información y los audios de los podcasts que siguen a esta serie. Recuerda que en el primer episodio del podcast hicimos la presentación del proyecto Trompedemia y me presenté yo como presentador, valga la redundancia, de este podcast y de todo el proyecto Trompedemia. En el episodio número 2 hablamos de los antecedentes de la trompeta antes de su categorización como instrumento de viento metal hasta aproximadamente la edad media. El tercer episodio fue la trompeta en el Renacimiento. Hablamos del contexto social que se vivía en la época, el contexto musical, los compositores representativos de la música renacentista y hablamos de qué evolución tomó la trompeta en esta época. Y en este cuarto episodio analizaremos una obra característica para trompeta escrita en la época renacentista con el objetivo de mostrar con ejemplos sonoros las características de la música de esta época. Pero antes de entrar en materia me gustaría hablarte de Trompedemia porque Trompedemia es mucho más que un podcast. Se trata de una academia de formación online para aprender la trompeta de forma fácil, amena y divertida. Además esta semana como novedades tenemos el curso de iniciación a la trompeta que está disponible en YouTube en el canal Trompedemia y en el cual me baso el aprendizaje inicial de la trompeta con un libro muy conocido, al menos aquí en España, que es el libro Escuchar, Leer y Tocar, el volumen 1. Actualmente ya tenemos tres clases colgadas en YouTube y te recomiendo que visites este canal para que puedas aprender la trompeta desde cero y con este libro que seguro, seguro que te ayudará muchísimo porque como comento lo explico de una forma muy detallada y con conceptos de práctica, técnica y también musical. Además hay la ventaja de que YouTube permite dejar comentarios y cualquier duda que tengas sobre la clase del vídeo que estés viendo en ese momento la podrás dejar en los comentarios de ese vídeo y te responderé tan pronto como pueda. Además también esta semana he lanzado el canal de Telegram donde están todos los contenidos que publico en Trompedemia y también he abierto las redes sociales tanto Twitter, Facebook e Instagram y probablemente también TikTok con algunos consejos de trompeta. Estoy planteando abrir esta red social también como parte del proyecto Trompedemia. Así que te recomiendo que te suscribas a estas redes y que las visites regularmente para estar informado de todas las novedades. También he renovado la página web y será como el centro neurálgico de contenido de Trompedemia. Bien hechas estas presentaciones, vamos a pasar ya a entrar en materia y analizaremos una obra característica del Renacimiento, para Trompeta en este caso y recordad que el Renacimiento lo categorizamos entre 1430 y 1600. En este caso la obra elegida es Piane Forte de Giovanni Gabrielli. Así que antes de entrar en el análisis vamos a escuchar la versión completa de esta obra, concretamente interpretada por la London Symphony Orchestra, la sección de metales, dirigidos por el director Eric Craig. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Una pasada de obra, ¿verdad? La verdad es que el sonido que generan la unión de distintos instrumentos de viento metal es de los sonidos más bonitos que puedes escuchar, seguro. Bien, una vez escuchada, vamos a pasar ahora a hablar sobre los criterios de selección. ¿Por qué he elegido esta obra para representar a la trompeta en el Renacimiento? Como ya te he comentado anteriormente, en el Renacimiento la trompeta estaba excluida de la música vocal y polifónica, puesto que era considerada un instrumento de poco prestigio. La obra que se expone en esta época, la Sonata Piane Forte de Giovanni Gabriele, fue compuesta originalmente para dos coros. El primero de ellos formados por dos cornetos y dos acabuches, uno tenor y otro bajo. Y el segundo coro formado por tres acabuches tenores y un bajo. Recordamos que el concepto de coro en esta época se definía como una pequeña agrupación musical con identidad propia que estaba incluida dentro de una agrupación mayor. En este caso, Gabriele define muy bien qué instrumentos forman parte de cada coro. Esta obra, a pesar de no contener la trompeta original de la época, porque se consideraba un instrumento vulgar, representa perfectamente las características principales de la música de entonces. Es por ello que, a pesar de ser una obra para una formación no original, lo que podríamos considerar que sería como una adaptación, se ha elegido para representar la época renacentista debido a que refleja bastante bien las características musicales de este periodo, como podrían ser el contrapunto imitativo entre los distintos coros, coro A y coro B, y la textura homofónica, entre otros aspectos. En música, la homofonía es un tipo de textura donde dos o más voces se mueven simultáneamente desde el punto de vista armónico y cuya relación forma acordes. La textura homofónica, principalmente, también puede ser escrita como una monorritmia, cuando todas esas voces, como es el caso de esta obra, siguen el mismo ritmo o ritmos muy parecidos. Como digo, ya entraremos más en detalle cuando analicemos la obra. Y también te recuerdo que si no has escuchado el podcast anterior, te recomiendo que lo escuches antes de escuchar este podcast, porque recordemos que estamos haciendo una serie monográfica de la evolución de la trompeta y habrá podcast donde sitúo a la época, en concreto, en el podcast número 3 hablamos de la época renacentista, como digo, contextualizamos el contexto social de la época, qué se vivía en aquella época, por qué los compositorios componían de una determinada forma, y la evolución del instrumento. Y en el segundo, en el siguiente podcast, en este caso el cuarto, se habla, digamos que una parte más práctica de toda esa teoría y de todo lo que hablamos en el episodio anterior. En este caso estamos hablando de cómo se refleja la música del Renacimiento en una obra característica para trompeta de esta época. Como he comentado, no es una obra característica de trompeta, porque en aquella época la trompeta no se consideraba un instrumento culto, pero sí que podríamos considerar que su antepasado, el corneto en el cual ya hablé en el podcast número 3, pues tiene un papel destacado. Por lo tanto, como te digo, si no has escuchado ese podcast, dale un vistazo porque te contextualizará mucho mejor la época y lo que se vivía y los motivos por los cuales ahora explicamos todo lo que estamos hablando. Vamos a pasar ahora ya directamente a hablar del compositor de esta obra, que en este caso es Giovanni Gabrielli. Giovanni Gabrielli nació en 1554, en Venecia, y también murió en esta misma ciudad, en 12 de agosto, concretamente, de 1612. Fue compositor y organista italiano con un total de 250 obras y uno de los músicos más importantes de su época, representando la culminación de la escuela veneciana y convirtiéndose en uno de los personajes claves en la transición entre la música del Renacimiento y la del Barroco. De la misma forma que hay compositores como, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, la muerte de la cual en 1750 se puede considerar como el final del Barroco, son compositores que marcaron una época, Gabrielli es el mismo tipo de compositor, pero referenciándolos a la época renacentista. Como decimos, Gabrielli nació en Venecia en torno a 1554, ya que no se puede definir exactamente la fecha de nacimiento. La única información que se ha encontrado es del día de su muerte, en el cual sí que teníamos constancia de que tenía entre 56 y 58 años. La muerte, como recordamos, fue en Venecia en 12 de agosto de 1612. De aquí sí que hay documentación, pero del nacimiento no. Por lo tanto, el cálculo del nacimiento es aproximado. Estudió con su tío, Andrea Gabrielli, y como él, trabajó en la corte del duque Alberto V de Baviera, llamado el magnánimo, hasta 1579. Durante esta etapa aprovechó para estudiar con Orlando de Lasus, amigo de Andrea, y una vez finalizada esta etapa de formación, en 1584 es nombrado organista suplente de San Marcos, en ausencia de Claudio Merulo, siendo un año más tarde ganador del cargo de forma permanente. Para quien no lo sepa, la Basílica de San Marcos fue el principal templo católico de la ciudad de Venecia, y una obra maestra de la influencia bizantina. De hecho, ese mismo año, en 1585, también empieza a trabajar como organista en la Escuela Grande de San Rocco, conservando estos dos cargos y el de compositor principal de San Marcos, cuando su tío Andrea fallece, hasta la muerte. Por lo tanto, estamos delante de un compositor y organista con una influencia clave en Venecia. Además, su sucesor en la Basílica de San Marcos será Claudio Monteverdi, que también será uno de los composidores más importantes de esta época. Giovanni fue el encargado de recopilar y editar la obra de Andrea, su tío, publicándola en 1587 bajo el nombre de Concerti, convirtiéndose de este modo en una fuente de inspiración musical muy importante en la música veneciana. Giovanni compuso varias obras siguiendo el estilo de su tío Andrea. A pesar de ello, Giovanni acentuaba mucho más los contrastes, con una música más dramática y colorista. Recordamos también que Andrea fue anterior a Giovanni, aunque coincidieron. Andrea tenía una influencia mucho más grande de la música de la época medieval. Sin embargo, Giovanni Gabrielli evoluciona este tipo de música hacia una inspiración mucho más renacentista, mucho más colorista, mucho más fiel a las ideas sociales, políticas que se vivían en el Renacimiento. Además, su estilo, como el de muchos otros composidores de la Escuela Veneciana, se vio influenciado claramente por las características particulares de la Iglesia de San Marcos. Esta basílica disponía de una acústica excelente y el hecho de que las galerías estuvieran separadas hacía que la música compuesta por distintos coros cobrara mucho más sentido y mucho más realismo. Giovanni 1597 publica su propia colección, Sacrae Sinfoniae, que le da rápidamente fama a nivel internacional. Vamos a escuchar ahora un fragmento de esta obra, de Sacrae Sinfoniae, concretamente la canson personal Quartitoni de Giovanni Gabrielli. Fijaros también en el inicio de este tema, en el cual es muy parecido al inicio del pian effort, en el cual hay un instrumento que empieza y después el coro se añade a esta nota formando una armonía. Vamos a escucharlo. Como veis hay como una respuesta, una respuesta entre instrumentos y todos dentro del primer coro. Y ahora aparece el segundo coro haciendo una respuesta al primer coro y cambiando un poco el ritmo musical de esta obra. y ahora aparece el segundo coro en el cual se añade a esta nota formando una armonía. Aparece otro nuevo coro Con una melodía y un tema nuevo representativo Como veis es una obra que puede recordar mucho A la que hemos escuchado inicialmente A Pianeforte Sobre todo en el hecho de los motivos rítmicos Entre los distintos coros Y también el inicio que es prácticamente el mismo La misma textura en la cual empieza un instrumento Y el resto de coros se añade a esta nota Formando un acorde mayor Recordamos que tanto una como otra obra Forman parte de la colación Sacrae Sinfonea Entonces es normal que tengan texturas y formas parecidas Perfecto, pues una vez hemos visto Los criterios de selección de la obra Porque he elegido Pianeforte para representar La música del Renacimiento en trompeta Y la biografía del compositor En este caso Giovanni Gabrielli Vamos a hablar un poco sobre las sonatas del Renacimiento Y es que a partir del siglo XV El término sonata se utilizaba Para hacer referencia a una variedad de piezas musicales Exclusivamente instrumentales Para intérpretes solistas O conjuntos de cámara La sonata veneciana de finales del siglo XVI De estilo sacra, religiosa Es el equivalente de la canzona Sin embargo, en aquella época se consideraba A la sonata como un tipo de canzona Con unas características determinadas Formada por distintas secciones Cada una de ellas basadas en un tema distinto O en variantes diversas de un solo tema Estas secciones, que a menudo permitían también Un cambio de tempo, métrica y atmósfera Evolucionarán durante el siglo XVII Hasta convertirse en una separación de la obra De distintos movimientos Por lo tanto, es muy importante No confundir el término sonata Con la forma sonata de, por ejemplo Un concierto clásico Puesto que se refiere a la forma en la que está hecha Forma ABA Aquí hago un pequeño paréntesis Para explicar en detalle todos estos conceptos Como decimos, sonata en aquella época Era una canzona ¿Qué es una canzona? Pues una canzona es un término italiano Que significa literalmente canción Su estructura formal siempre ha respondido A un estilo fugado imitativo Aunque ha ido evolucionando a lo largo de la historia Teniendo un apogeo entre los siglos XVI y XVII Como decimos, la palabra canzona Originalmente se refería a un arreglo De una canción polifónica Es decir, de dos o más voces Por lo tanto, en este caso Sonata pian e forte Significa canción pian e forte Es decir, era un tipo de canción Como decimos, no debemos confundir el término sonata en la época renacentista Un tipo de canción con la forma sonata Este término, forma sonata Se refiere a la forma en que estaba compuesta una obra Sobre todo a partir de la época barroca y especialmente en el clasicismo Esto lo veremos más claro cuando hablemos del concierto en el clasicismo Pero para que os hagáis una idea un poco más clara Sobre qué forma tenía la forma sonata Propiamente dicha Digamos que la forma sonata Tiene tres partes La parte A, la B Y la reexposición A En este caso, nuevamente Cuando se habla de un concierto Hay una introducción al tema Y después hay el tema La exposición del tema principal Que podríamos considerar como la frase A El motivo A Posteriormente la música evoluciona Y va hacia una parte B Que es el desarrollo de todo el tema Nuevamente hay una modulación Se cambia el tono Para que aún haya más contraste entre la parte A y la parte B Y posteriormente hay una reexposición Se vuelve al tema A Nuevamente los conciertos acaban con una coda final Para cerrar el tema y no acabar de forma brusca Pero como os comento, esto lo trataremos Cuando hablemos del concierto en el clasicismo Y no os explicaré qué concierto he elegido Para hablar de esta época Tendrás que suscribirte al podcast Y esperar hasta que llegue el momento Pero como os digo, para cerrar el tema De las sonatas en el Renacimiento Tener claro esto, que sonatas en esta época No se refiere a la forma sonata A la forma en que estaba compuesta Una composición, sino al tipo De composición que era en este caso Un tipo de canción, canzona De hecho, en esta época Y especialmente Giovanni Gabriele Es un compositor en el cual tiene muchas canzonas Canzona personale, canzona cuatro, canzona dos Es un estilo musical muy característico de la época renacentista Bien, una vez hemos hecho este análisis Sobre las sonatas de la época renacentista Algo vital para conocer La sonata pianeforte Vamos a hablar de la obra concretamente Vamos a hacer un pequeño análisis Formal de la música Y vamos a tratar Todos los aspectos mientras también Escucharemos fragmentos Antes por eso vamos a contextualizar un poco más la obra Y es que muchas obras de Gabriele Tuvieron una gran diversidad de combinación De instrumentos, utilizando tanto Cuerdas, como vientos, como órgano y bajo continuo Los efectos de la antífona de la música Es decir, del diálogo entre dos voces Dos coros Se exaltaron gracias a la colocación espacial De los músicos Especialmente los de la iglesia de San Marcos Que se situaban frente a la galería de los órganos Esta técnica de coros dividido Se llamaba Cori Spizzati Esto, como hemos dicho Permitía realzar aún más La importancia y la melodía Entre los distintos coros Es decir, entre las distintas voces Como decíamos Los compositores Componían sus obras en función Tanto de los músicos que tenían a disposición Como del sitio donde se iba a interpretar La música En este caso Como Giovanni Gabrielli Era el compositor residente Digamos, en la Basílica de San Marcos Y San Marcos disponía De esta característica De una acústica muy amplia Y unos coros muy separados Permitían que sus composiciones Realzaran aún más La diferencia entre el coro 1 y el coro 2 Como hemos dicho La sonata Pia Neforte Que se analizará a continuación Es una de las sonatas contenidas Dentro de la obra Sacrae Sinfonía Compuesta en el año 1597 En esta sonata se puede ver claramente Como el conjunto instrumental Se divide en dos coros De cuatro músicos cada uno Una de las novedades que tiene esta obra Respecto a otras de esta época Es la claridad y la meticulosidad Con la que el compositor especifica La formación por la cual Ha estado compuesta esta obra Hasta entonces, de hecho Los compositores no reflejaban claramente Qué instrumentos debían tocar sus obras Simplemente especificaban distintas voces Pero no qué instrumentos debían tocarlos Sin embargo, Gabrielli pide expresamente Que el primer coro lo formen Dos cornetos y dos sacabuches Y el segundo coro, tres sacabuches tenor Y un sacabuch bajo Por lo tanto, estamos ante una novedad De la época y una clara evolución Hacia lo que actualmente conocemos Como repertorio instrumental Hay muchas composiciones relacentistas Que hoy en día no se pueden categorizar En el repertorio de un instrumento concreto Debido a que el propio compositor No especificó para qué instrumento Debía ser interpretado Sin embargo, Gabrielli tiene muy claro Qué instrumentos quiere que interpreten sus obras La otra gran novedad es que nos encontramos Ante la primera composición con dinámicas escritas En la partitura Es decir, forman parte de la misma Las dinámicas, para aquellos que no lo sepan Son los distintos volúmenes sonoros Con los que los músicos interpretan una obra Es decir, si quieres tocar muy fuerte Se indica la partitura con una F de forte Y si la dinámica quiere que sea piano Pues flojo En este caso se pone una P Como decíamos, en aquella época Las composiciones relacentistas Ya tenían implícita esa interpretación Es decir, el músico que lo interpretaba Ya sabía en qué momento debía tocar forte O piano Sin que el compositor lo pusiera expresamente Sin embargo, Giovanni Gabrielli Incorpora en sus composiciones Estas dinámicas Con lo cual el músico no tenía ninguna duda De cómo debía interpretar esta música Por lo tanto, vemos cómo Giovanni Evoluciona la escritura musical de la época Especificando qué instrumentos deben tocar esta partitura Esta obra Y qué dinámicas tienen que hacer en todo momento Bien, pues una vez hemos analizado generalmente la obra Vamos a entrar ahora parte por parte Y empezamos con la primera sección Que va del compás número 1 al compás número 14 Escucharemos que el inicio de la obra Lo realiza el primer coro Formado por, en este caso, tres trompetas Y un trombón Con dinámica piano Es decir, muy bajito de volumen La armonía de este inicio es en Sol menor Pero enseguida en el compás número 4 Escucharemos que pasa a Sol mayor Es decir, hay un cambio modal De modalidad menor a modalidad mayor Con una pequeña cadencia La cadencia se hace sobre Re mayor En el compás número 14 Y recordad, para los que no sepáis Lo que es una cadencia La podríamos definir como una serie de acordes O fórmula de melodía Que suele coincidir con el fin de una sección En una obra musical Es decir, no es el fin de la partitura Pero sí que indica como un fin de una sección En este caso veremos que se suceden muchas cadencias Que van transportando la música en distintos tonos Y en este caso las cadencias también dan paso A las respuestas de los otros coros Es decir, cuando está tocando el coro 1 Hace una cadencia para que entre el coro 2 Y cuando está tocando el coro 2 Puede hacer una cadencia para que entre el coro 1 Esto en el caso de que los coros No estén tocando simultáneamente Cabe destacar también la gran utilización De los retardos en esta sección de la obra Lo que produce unas disonancias Muy características de esta época Los retardos son técnicas compositivas Con las que una nota Perteneciente al acorde anterior Se alarga en el tiempo Hasta coincidir con la nota del siguiente acorde Es una forma de unificar Dos secciones o dos partes En los cuales hay un cambio de acorde Una nota de un anterior acorde Se alarga hasta unirlo con el siguiente acorde A veces tanto uno como otro acorde Tienen la misma nota que se alarga A veces hay un cambio de nota Y esta nota resuelve en el siguiente acorde Como digo todo esto es mucha teoría No te preocupes porque ahora Vamos a escuchar los ejemplos sonoros Y te iré ilustrando un poco mejor Todo a esta teoría que hemos explicado Vamos a escuchar desde el compás Número 1 al número 14 Sobre todo recordad como empezaba La obra Canzon Personar Quartitoni De Gabriele También perteneciente a la obra Sacrae Sinfonía Empezaba con un trombón En este caso haciendo una nota larga Y después se incorporaba todo el primer coro Ampliando el acorde En este caso empieza exactamente igual Fijaros como empieza la sonata pianeforte Empieza en sol menor Y aquí mayor Se van dando sucesivas cadencias Y en este caso solo toca el coro número 1 El primer coro Cuatro voces Escucharéis una nota de la trompeta Esta nota une El primer coro con el segundo Ahora empieza el segundo coro Habéis visto como la unión entre La melodía del primer coro Y la segunda Se hace muy sutil Debido a esta nota superior de la trompeta En la cual enlaza Las dos partes de los dos coros La segunda sección la podríamos definir Entre el compás 14 Cuando ya entra el segundo coro Y el compás 26 A partir del compás 14 El segundo coro Como decimos formado de trompa Dos trombones Y trombón bajo Sigue el desarrollo melódico Iniciado del primer coro En dinámica piano también Empezando entonces en sol mayor La armonía ya está en una modalidad mayor La armonía se va desarrollando Hasta llegar a fa mayor En el compás 21 Es decir que hay un cambio De tonalidades muy sutil Pero sí que se produce Este tipo de efecto armónico Seguido de dos cadencias perfectas Sobre la tonalidad de re mayor En el segundo tiempo del compás 24 Y sol mayor En el segundo tiempo del compás 26 No te quiero liar mucho tampoco Con conceptos muy técnicos Simplemente tener claro De que en esta obra Se van haciendo una sucesión De cadencias Cadencias son sucesiones De acordes Con una función tonal En este caso De quinto grado Y primero Significaría como el chimpún Típico que hacemos Chom, to, sol, do O mi, la, chimpún ¿Vale? Lo digo súper fatal Si sabes de música Te estarás tirando de los pelos Porque tampoco no sé Cómo definir estos conceptos Sin entrar directamente En teoría Pero para que el público general Lo entienda Son partes en las cuales Armónicamente Da una sensación como de final Sin embargo no es el final final De todo Sino es el final De pequeñas secciones Como resumen Podríamos decir que Gabrieli trata Los primeros 14 compases Que es los que hemos Escuchado anteriormente Como una exposición Del primer coro Y los restantes Del 14 hasta el 25 Como una exposición Del segundo coro Entonces a partir del 26 Escucharemos como Los dos coros Interpretan a la vez Vamos a escuchar Y a analizar in situ Esta segunda sección De los compases 14 hasta el 25 Venimos de una nota Superior del primer coro Y da pie al segundo coro Como veis La formación del segundo coro Al ser con instrumentos Más graves Tiene una soledad Un poco más oscura Un poco más Avellotada Se van pasando Distintas A sucesiones De cadencias Con acordes distintos En este caso La trompa Mantiene esta nota Común Que enlaza Con la unión De los dos coros Además Un efecto muy curioso Es que En esta parte Entre el compás 25 Y 26 Cuando ya se unen Los dos coros La forma que tiene Gabrieli De unificarlos Es de la misma Con la cual Empieza La obra Si os fijáis Gabrieli empieza La obra Con una nota Sostenida Del tercer trompeta Y como decimos Todo el primer coro Se incorpora Armonizando Esta melodía Y en este caso En el compás 25 Hay el segundo coro En el cual El trombón Mantiene una nota Sostenida Y del mismo modo Que ha pasado En el compás Número 1 En este caso Todos los dos coros Se incorporan A esta nota Vamos a escucharlo Concretamente Hay una nota Sostenida Pero ahora El trombón Hace fuerte Y todo el coro Se incorpora Como veis Es una forma Magnífica De presentar Tanto el tema Principal Como los dos coros De forma Separada A partir del compás 26 Ya toma Importancia El conjunto La unión De los dos coros Como decimos A partir de este punto Tanto el primer coro Como el segundo Se unen Con una dinámica Forte Esta nueva sección Empieza con La anacrusa Del trombón Lo que hemos indicado El ton Pom Y aquí la caída Ya cae con Todos los dos coros Tocando en dinámica Forte Este recurso musical También hace Que la música Pueda modular Porque el trombón En este caso Hace la nota Sol Sol Y todo el coro Cae en un acorde De do mayor Es decir Se hace una cadencia Perfecta mayor Sol Do Do Mi Sol Do Si La Sol Fa Ahora escucharemos Esta segunda parte Y sobre todo Lo importante de aquí Es tener en cuenta Esta modulación Que hace a partir De la unión De los dos coros Y un efecto Melódico Formal Muy 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 chulo Es el que hace La primera trompeta Y la trompa Considerado como los Solistas de cada Respectivo coro En este caso El primer coro El solista sería La trompeta número uno Y en el caso Del segundo coro La trompa Como decimos Hay un efecto De escala Que se va compartiendo Entre la trompeta Y la trompa Al principio El compás 26 No se escuchan Casi Prácticamente Escalas Pero sí que a partir Del 27 La trompeta Empieza una escala Descendiente La trompa Continúa El solista Del segundo coro Y después Los dos se unifican Para hacer Un efecto De escala ascendiente Vamos a escuchar Este efecto Porque es muy Es muy característico De Gabriel Y de esta obra Sobre todo Dinámica fuerte Empieza bajando La trompeta Le sigue la trompa Y vuelven a subir Los dos Hace una cadencia Y a partir de aquí Entraría una nueva sección Que en dinámica piano Tanto el primer coro Al inicio Como la respuesta En el segundo coro Continuarían con la melodía Vamos a escuchar Este fragmento De aquí Acaban con la cadencia Mayor Y primer coro Melodía Recordando la escala Abajo Responde Segundo coro La escala Inferior Y ahora Nuevo motivo A partir de ahí Del compás 37 Los dos coros Se van respondiendo De forma alterna En dinámica piano Con lo que es Un nuevo motivo rítmico Que le da a la obra Un carácter más rítmico Armónicamente También se aprovecha Este diálogo Para dar un poco más De diversidad armónica A la obra Veremos que hay Una primera parte En la que el coro Uno Hace el nuevo motivo rítmico Responde el segundo coro Primer coro Responde Y todos entran En una dinámica Forte Para resolver Este motivo rítmico En un final De sección Muy contundente Vamos a escuchar ahora Esta parte Este juego rítmico Melódico Coro 2 Coro 2 Responde Coro 1 Responde Y ahora los dos a la vez A partir del compás 40 Que es cuando entran Los dos coros En dinámica Forte Con el nuevo motivo rítmico Giovanni Cierra en el compás 43 Esta interpretación De los dos coros Con el nuevo motivo rítmico Y a partir de aquí El segundo coro Ahora lo escucharemos Continúa basándose En ese motivo rítmico Con una pequeña variación Para enlazar a otro Nuevo motivo rítmico En el compás 46 Que será el Re Dos Y la La Sol Este motivo rítmico Será el principal Que caracterizará La siguiente sección De hecho A partir del compás 43 Donde se presenta Este nuevo motivo rítmico Se va haciendo Una consecución De antífonas Entre el primer coro Y el segundo En el cual Se van presentando Incluso Variaciones De este motivo Nuevo Aparecido Que culminan En el compás 57 Donde hay un tuti claro De forma homofónica Es decir Todos hacen El mismo ritmo Y finaliza Digamos Esta nueva sección Aparecida Y empezada En el compás 43 Con la incorporación Del Bueno Con la interpretación Del segundo coro Vamos a escucharlo Todo por partes Y seguro que te quedará Mucho más claro Hacemos el final De la sección anterior Compás 43 Segundo coro Tiene la melodía principal La trompa La escuchamos Y presentan Un nuevo motivo rítmico Responde El coro 1 Cambio rítmico Con el coro 2 Responde Coro 1 Y ahora aumenta El ritmo La velocidad De respuesta Coro 2 Coro 1 Coro 2 Y ahora Tuti para finalizar Con una escala De trompa Cadencia mayor Es muy importante Esa sección Porque es que define Perfectamente La música De esta época Estas antífonas De preguntas Respuestas Y encima Con los dos coros Muy claros Cuando interpreta Un coro Cuando presenta Un nuevo motivo rítmico Cuando se le responde Este juego Es una característica Príncipa Si te tienes que quedar Con una característica Del renacimiento Es precisamente esto Y realmente Es lo que a mí más me gusta De este tipo de música Es muy viva Y es muy divertida Interpretar este tipo De melodías Lástima Como digo Que no es música Compuesta Oficialmente Para trompeta Que eran Para cornetos Pero hoy en día Se interpreta Mucho más Para conjuntos De metales Con trompeta Que con corneto Bien Pues estamos ya En el compás 56 Y a partir de aquí Se inicia Un nuevo juego Antifonal De preguntas Y respuestas Entre el coro 1 Y el coro 2 Veremos que la primera parte Los dos primeros compases 56 57 La textura Es mucho más Plana Mucho más De coral Y a partir Del compás 60 Introducen Un nuevo motivo En este caso El coro 1 Introduce Pam 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 Coro 2 Responde Pam 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 Hace un juego Muy parecido A la sección anterior Vamos a escuchar Esta parte Y a analizarla In situ Escuchamos La cadencia final De la sección anterior Y empieza un nuevo tema Coro 1 Responde Coro 2 Y ahora Coro 1 Introduce Un nuevo tema rítmico Responde Coro 2 Coro 1 Coro 2 Si os habéis fijado En la última respuesta Del coro 2 El coro 1 Continuaba tocando En dinámica Piano Y hace un efecto De eco Brutal Porque realmente Es como si El coro 1 La melodía El acorde Todavía sonara Pero de lejos Se escuchara En forte El coro 2 Respondiendo El mismo motivo Rítmico Que presenta En el compás 60 El coro Número 1 El tan 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 Después Después a partir Del compás 65 Hay una homofonía En forte De todos Los coros Esta homofonía De hecho Dura poco Porque en el compás 66 El primer coro Inicia un nuevo Motivo rítmico Responde el segundo coro También primer coro Y entonces Vuelve a haber Otra homofonía Es decir Estamos en constante Cambio Entre partes Homofónicas Donde El primero Y el segundo coro Tocan a la vez Y partes De antifonías Antífonas En las cuales El primer coro O el segundo coro Incorpora Un nuevo motivo Rítmico Y le responde El siguiente coro Vamos a escuchar Esta sección De aquí Y ver como Se van intercalando Estas dos texturas Polifónicas Estamos aún Con los temas Rítmicos Pam, pa, pam, pam De la sección anterior Y ahora Nueva sección Homofonía En forte Tema Del coro 1 Responde De coro 2 Coro 1 Homofonía De nuevo A partir de aquí Del compás 72 Hasta el final De la obra En el compás 81 Esta nueva sección De tuti Empieza De una forma Escalonada Desde el trombón Bajo Del segundo coro En el compás 72 Se van añadiendo Instrumentos Poco a poco Con una nueva Dinámica forte Hasta el compás 73 De hecho aquí El motivo rítmico Es pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Todo este motivo Se va repitiendo En todas las voces Sin ya diferenciar Coros Sino que ya Cada voz De cada coro Toma importancia Singular A partir de este compás Concretamente La textura Se vuelve muy Contrapuntística Y como decimos En 8 voces Y termina En un pasaje final En el compás 77 Con una textura Mucho más plana Que la anterior Armónicamente También se acaba Con una carencia Plagal De cuarto Primer grado Sobre sol mayor Vamos a escucharlo Y vamos a analizarlo In situ Como digo Que es la mejor forma De entender La música Estamos en la sección Anterior Y ahora presenta Un tema nuevo Respuesta Y nuevo Tema final Este tema Pam 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 Cambia la textura Mucho más plana Se va acercando El final Queda cuarto grado En sol mayor En este caso La obra acaba En una cadencia Plagal La cadencia Plagal Es aquella Que se hace Sobre el acorde De cuarto grado Y primero En este caso Acaba en un acorde De do Sol Si fuera Una cadencia Perfecta mayor Se haría sobre El quinto grado En este caso Re Sol Pero esta cadencia Plagal Sobre el cuarto Es muy típica También de esta época Así que nada Ya hemos analizado Formalmente Y un poco Armónicamente También La obra Y como conclusión Final Podríamos decir Que esta obra A menos a mi parecer Refleja Muy detalladamente Las características De la música Renacentista En este caso Nos encontramos Con una obra Con muchas antífonas Que son estas Respuestas que hay Entre distintas voces En este caso Nos encontramos Con distintos coros También Tiene Infinidad de Ritmos incisivos Sin copados Y acentuados En este caso He visto ritmos Como el Pam 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 O Pam 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 Estos Estos acentos En los tiempos Más débiles Un Dos Tres Un Pam 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 Esto es muy típico También De esta época Y estos acentos También No solo en las caídas Sino también En otras partes Del compás También un recurso Muy utilizado En el nacimiento Es el uso De los retardos Sobre todo En las secciones Homofónicas Y con la utilización De notas sostenidas En este caso Gabriele utilizaba Este recurso Para unificar Mucho mejor Las incorporaciones Al tema Al tema De los distintos Coros Cuando Hacía algún Retardo En el primer Coro Muchas veces Lo aprovechaba Para que el segundo Coro Se incorporara Al tema Principal De una forma Mucho más Sutil Esto también Hace que Se produzcan Disonancias Armónicas Muy características Como digo De este periodo Para cerrar Este podcast No me quiero ir Sin explicar Un poco Cómo se interpretaba Este tipo De música Hemos visto Ya las características De la obra De esta época Pero ¿Qué estilo Interpretativo Tiene como adecuado Esta obra? Y es que Cuando nos encontramos Ante obras Con una diferencia Temporal Tan grande Entre la época En la cual Fue escrita Y la actualidad Debemos tener Muy en cuenta El hecho De cómo se interpretaba Para reflexionar Sobre cómo Y dónde Se tocaban Estas piezas Es por eso Que este podcast Siempre incorpora Un capítulo De contextualización Para situarse En las principales Características Sociales Políticas Y económicas Que se estaban Dando lugar En el momento De la creación De cada obra Como ya hemos hablado La obra Pianeforte Estuvo compuesta Para interpretarse En la basílica De San Marcos En Roma Este recinto De hecho Disponía De varias cúpulas Las cuales Creaban campos De reparación Localizados Lo que Al separar Los distintos Instrumentos O voces Creaban múltiples Efectos de estéreo Y eco Entre los oyentes Las condiciones Particulares Del lugar Hacían que En las secciones De la obra Donde se quería Mantener una textura Homofónica Y larga Los intérpretes Pudieran respirar En prácticamente Cualquier momento Debido a que La gran reverberación De la iglesia Hacía muy difícil Que una nota Dejara de sonar De inmediato Sin embargo Sin embargo En los momentos Más contrapuntísticos Donde la figuración Era más rítmica Los intérpretes Debían tocar Excesivamente corto Para que la resonancia De la iglesia Afectase Lo menos posible A la duración De la nota Este hecho Refleja claramente Lo importante Que es para un músico Conocer las características Acústicas Del sitio Donde interpreta Una obra Digamos que es La prueba acústica Que tiene que hacer Todo músico Ya sea clásico Como moderno Para adecuarse Al lugar Donde tiene que interpretar En este caso Como digo Giovanni Gabriele Compuso esta obra Pensando Dónde se tendría Que interpretar En este caso La basílica De San Marcos Y puso Muchas respuestas Antífonas Entre los distintos coros Porque él comprendía Que la construcción Arquitectónica De la basílica De San Marcos Permitía Utilizar Dos coros Con unas respuestas Que No interferiesen Unas a las otras Si Gabriele No hubiera compuesto En esta basílica Probablemente No hubiera compuesto Esta obra De esta forma Debido a que Seguramente Si se interpretan Los dos coros Juntos Y con una revelación Mucho más pequeña O mucho más grande Las voces No se conseguirían Distinguir Sin embargo La basílica De San Marcos Como digo Permite Interpretar Los dos coros De forma separada Y que la misma Acústica Haga de unión Entre estas voces Y estas respuestas Por ese motivo Yo considero Como músico Intérprete De vital importancia Conocer La obra Y en qué situación Estuvo compuesta Y sobre todo Cómo se interpretaba En aquella época En este caso Por ejemplo Estamos hablando De que Esta obra Estaba compuesta Para cornetos Con lo cual La potencia sonora Del corneto No es la misma Que la que tiene Actualmente Una trompeta Además Aunque habían Sacabuches Que era el antecedente Del trombón Digamos que Su potencia sonora Tampoco no es la misma Que el equivalente A un trombón Si miras en internet Fotos de sacabuches Verás que la campana Del sacabuches Es casi casi igual Que la de la actual Trompeta Con lo cual La forma de interpretar Esta música Si nos remontamos A una interpretación Historicista Debería ser Mucho más Sutil Y mucho más Comedida Sin realizar Los fortes Como por ejemplo Hemos escuchado En esta obra En este ejemplo De obra Igualmente Al finalizar el podcast Te pondré La obra Tocada con Instrumentos Históricos Verás que la interpretación No tiene nada que ver Y la textura También de los Timers De los instrumentos También es muy Muy distinta Sin embargo Teniendo en cuenta Que el corneto La potencia sonora Del corneto Construido de madera O de cuerno De animal No era lo mismo Que una trompeta Construida de metal Hay que también Tener en cuenta Que esto se tocaba En una basílica Con una acústica Y una arboración Muy grande Con lo cual La acústica Del lugar Amplificaba mucho más El timbre Y el volumen sonoro De los instrumentos También es muy importante Tener en cuenta esto Y también Si tenemos un concierto Y tenemos que tocar Esta obra No será lo mismo Interpretarla En un auditorio Lleno de gente Que en La catedral de Barcelona Por ejemplo Así que para mí Como intérprete Es de vital importancia Cuando voy a tocar Una obra Y más si es Una obra Como decimos Con un bagaje Ya temporal Muy grande En este caso Estamos hablando De 500 años Casi De evolución musical Es entender Es entender Cómo se interpretaba En esa época Y dónde se interpretaba Porque depende De qué época Esté tocando Tocaré de una forma O de otra En este caso Como os digo No cambia Ya solo La forma de interpretar Sino que cambia Incluso el instrumento Y hay que ser Muy consciente De ello Además en cuanto A articulaciones Y demás anotaciones Es poco probable Que Gabriele Escribiese Todas las articulaciones Aparecidas En la edición Como digo La edición Que he utilizado Para analizar Esta obra Es la obra De Phillips Jones Que es considerado De hecho Uno de los historicistas Más importantes De música De nacimiento Para instrumentos De viento metal Así que seguro Que él con buen criterio Anotó Todas estas anotaciones De crescendos De pianos De fortes En la partitura Pero cuando nos remontamos Cuando queremos hacer Un análisis Adecuado A la época Y al contexto De la época Lo ideal es Irse a los manuscritos Originales Que son Los que El propio compositor Hizo Y son los que Cedió Para que los Intérpretes De la época Pudieran tocar Con el máximo rigor Posible Hay que tener claro Entonces que Tanto la forma de escribir Como la forma de leer E interpretar Las obras Han cambiado Mucho Desde esta época Un ejemplo Lo encontramos En las partes Más homofónicas De la sonata Aquellas En cuales Todos los instrumentos Tocan a la vez Y es que El inicio De la pieza Se interpretarían De una forma Muy distinta Si el compositor En vez de ser Gabrielli Que es un compositor Renacentista Fuera por ejemplo Bruckner Que es un compositor Romántico En este caso El estilo del segundo Sería mucho más Sustentado y denso Y en el primero No habría la necesidad De aguantar las notas Hasta el final Por las razones Ya comentadas Porque esta obra Se interpretaba En iglesias Donde La acústica Hacía que las notas No se tuvieran Que alargar hasta el final Y aparte también Porque eran Interpretados con Cornetos No hay que olvidar esto Con instrumentos Hechos de madera No existía el metal En las melodías De la trompeta Que hemos escuchado En esta obra Así que con esta visión De cómo se interpretaba Esta obra En aquella época En el renacimiento Cerramos este podcast Y ahora con estos Cuatro podcasts Que he publicado Ya hemos visto un poco De qué va Trompedemia En cuanto a podcast Hemos visto La semana pasada Vimos la trompeta En el renacimiento Y en este caso Hemos visto el análisis De la partitura De una partitura Característica De música renacentista Para trompeta A partir de la siguiente semana Ya entraremos En el barroco Hablaremos de las características Del barroco Y el siguiente podcast Será una obra Característica Del barroco Para trompeta Me gustaría Que me dejaras Un comentario A ver qué te ha parecido Esta forma de analizar Las obras Si quizá Te molesta un poco Que hable Mientras suene La música A mí me sabe mal Pero creo que es La mejor forma De contextualizar Exactamente Qué quiere decir El autor Con El compositor Con la expresión De distintas formas Musicales Con lo cual No he encontrado Ninguna otra forma Lo ideal Ya te digo Sería Realizar un vídeo Como el que realizo Con el curso de trompeta Que estoy haciendo En el cual puedo Sobre impresionar La partitura Pero bueno No es el motivo Esto es un podcast Es solo voz Y a veces Falta la parte gráfica Que es más ilustrativa Y te dejarían las ideas Mucho más claro Pero bueno Es lo que tenemos Hasta ahora Y como te digo Si quieres proponerme Alguna otra forma De cómo contextualizar Un poco más La música Pues te invito A que me lo dejes En los comentarios Y de verdad Que te lo agradeceré mucho Porque podré Explicarme mejor Y al final Lo que quiero es Hacer ver Al público En general Cómo se interpretaba La música para trompeta En distintos periodos temporales Así que nada más Recordad que el próximo viernes A las 7 Tenemos un nuevo episodio De Trompedemia Tu podcast favorito De música especializado En el mundo de la trompeta Te pido por favor Que si te ha gustado El contenido de este podcast Te suscribas a él Y le des 5 estrellas Para que puedas seguir Con este proyecto Te agradecería Que compartas el material Con otras personas A las que les pueda interesar El mundo de la trompeta Gracias de verdad Por apoyar Esta iniciativa musical Que estoy seguro Que te ayudará Sea cual sea Tu objetivo con la trompeta Desde tocar una canción Conocer mejor el instrumento Conocer la historia De otros trompetistas Recibir consejos Sobre cómo estudiar correctamente Todo esto Y mucho más Dentro de 7 días En Trompedemia Te dejo como digo Con la versión De Pianeforte Interpretada con Instrumentos originales Para que puedas comparar Tanto lo que hemos escuchado Anteriormente Con una versión Historicista Y tocada con Como digo Instrumentos de la época Con cornetos Y sacabuches Y nada Un fuerte abrazo A todos Y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!